La actividad no para un seto grande, como cada domingo, un enclave tan privilegiado como la cibera del Marlin, nos muestra los productos más exclusivos en su tradicional mercadillo. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Todo el mundo me conecta con los carabones, que estamos hechos con aceite de oliva virgen extra y aloe vera. Desfortunadamente, hoy tengo lo mínimo porque he vendido todo, todos los trozos así pequeños. Mira, también hago de estos tipos, que es muy bueno. Es un jabón, pero con una cuerda. Perfecto para la gente mayor, porque en una ducha los jabones se escapan de la mano y tienen siempre que buscarlo en el suelo. Y es un peligro para la gente mayor. Entonces, con este jabón, te pones así primero, en el brazo, lo coges bien así y lavas. Cuando se escapa, está ahí colgado. Y cuando termina, dale, para arriba, en la ducha. Está muy bien. Sí, claro. ¿Y por qué lees el Sato Grande y no otro mercadillo? Porque aquí tiene un público de mejor calidad, que comprende calidad. Porque normalmente se no comprende calidad. Usan este jabón y me vuelven a decir, es que no hace espuma, señora. Es que un buen jabón no hace espuma. Lo mínimo, mejor. Es que no lleva química, no lleva labral sulfato ni nada. Es muy, muy bueno. Ah, es que no hace espuma, no me gusta. Pero los madrileños, los que son de aquí, comprenden. Saben que un jabón bueno hace mínimo espuma. Y deja la piel hidratada. Y este es puro, natural, fresco. Ajá. Hasta se puede beber. Mira, pruébalo un poquito aquí. Lo echa ahí en el brazo. Lo das a ese lado. Este es puro. Sí. ¿La de la planta? Sí. Sí, de esta planta ahí, que está la planta. Entonces es para todo tipo de piel. Sí. ¿Cómo es la clientela aquí? Pues mira, es una clientela bastante selecta. Muy selecta. Eso sí, saben muy bien lo que compran. No se tiran por cualquier cosa, ¿no? Y digamos que no les interesa mucho tampoco el que usan las baratijas. Porque, bueno, las baratijas les traen, ¿no? Se le hace un poco de gracia, ¿no? Pero bueno, van buscando piezas únicas y exclusividades, ¿no? Una reliquia. Muy bien, señores. Esto es una lámpara del cuello, antiquísima. Todo lo que ha cableado es cordón antiguo. Esto es un sistema de péndulo. Y, conforme quieras que suba o que baje, tiene sus bolitas de plomos. Bueno, eso lo tengo tapado ahí. Aquí hay un boquetito. Y le vas echando bolitas de plomo para que vaya bajando, quitándole... Como un reloj de arena. Sí, exactamente. Pero esto es algo, vamos... Muy interesante. Muy interesante, ¿no? En fin. ¿Y el precio de estas cosas es confesable? Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, esta pieza, por darte un ejemplo. Esta es una pieza del año 1923, ¿no? Esto es en un estado de conservación perfecto. Esto en cualquier anticuario te puede salir alrededor de unos 2.500 euros, ¿no? Yo aquí la tengo en 1.000 euros. Ahora. La verdad que... Se puede usar perfectamente. Sí, sí, sí. No, no, está... Este otro plan. Con el pelo negro. O sea, que es un bohemio, ¿no? Sí, totalmente. Y te enamorado de París, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de España, ¿eh? Bueno, primeros premios de pintura, no sé, artículos... ¿Y cómo un artista parísino acaba aquí en Soto Grande? Por el sol. Por el sol. Porque en París, quiera que no, siempre... Pues, está lloviendo hace un tiempo muy regular. Para la cuestión de trabajo, prefiero París. Eso, por supuesto. Aunque en temas de galería, museos y demás, ¿no? Pero, bueno, intento compartir mi trabajar, pintar aquí en España bajo el sol. Y... Y luego vender allí en París. Vemos artículos, pero no son los típicos de bisutería que podemos encontrar en otro lado, ¿verdad? Son distintos. Exactamente. Mira, tienes aquí piedras de nácar. Perdona, de... Estas son amatistas. Ágata, perdón. Es que me he liado. Mira, aquí tienes ágata. Tienes amatistas. Tienes malaquita, tienes lapilazo. Y todos estos trabajos van hechos a mano. Son artesanos, ¿no? Claro, estos son artesanos. Están hechos en algodón, en crochet, todas las piedras van taladradas. Sí, bueno, está todo. Tienes pilazo. Es lo que más se venden, los collares, los anillos, ¿no? No, it's not what she really wants. No, it's not what she really wants. No, it's not what she really wants. Because what she wants. Because what she wants is so lost. Gracias por ver el video